Y mire, justo ayer, cuando estaban hablando de esto, se presentaban estos diálogos, es el mucho bla bla y poca realidad. En Tijuana fue asesinado el compañero investigador Margarito Martínez Esquivel. Recibió varios disparos de arma de fuego cuando estaba en la puerta de su casa. El mediodía de este lunes, en la colonia Sánchez Tawada, en Tijuana, una de las más violentas de la ciudad asesinaron al periodista Margarito Martínez Esquivel, de 49 años de edad, y más de 30 de ser periodista en la región. Especializado en temas de seguridad. Estaba aparentemente tomando con unos vecinos a las afueras de su casa, pero no se sabe si fue por un altercado con ellos, solamente la esposa refiere que, bueno, de repente se escuchan los balazos. Según datos de Sonia de Anda, periodista e integrante del colectivo Yo Soy Periodista, en Baja California. Hace menos de un mes, Margarito Martínez solicitó para el periodista el mecanismo de protección de periodistas debido a diversas acusaciones que recibió el pasado 13 de diciembre. Debido a que un sujeto, que se hace decir comunicador en redes sociales, hizo transmisiones en vivo, enfocando su rostro y señalándolo como responsable de haber sido quien administraba dos páginas o tres páginas que se reportan crímenes. Estas páginas regularmente atacan a grupos criminales. Al lugar del asesinato, llegaron diversas autoridades y decenas de periodistas. Margarito colaboraba en diversos medios de circulación nacional, local e internacional. Era un periodista acreditado, era un periodista que trabajaba y colaboraba con diversos medios de comunicación serios. Él trabajaba para La Jornada, para Punto Norte, El Zeta, El Frontera, que era un periodista especializado en Nota Roja. Entonces, la información policíaca era su fuerte de Margarito. Sus compañeros en Tijuana están atemorizados con este asesinato. Siempre muy colaborativo con los demás y obviamente que duele mucho ya no tener ese compañero tan servicial a un lado. Para Imagen, Yolanda Morales.